Me voy a permitir hacer la presentación del doctor. Es ingeniero forestal de profesión. Del 2010 al 2020 realizó estudios de maestría en ciencias en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Del 2012 al 2016 realizó estudios de doctorado obteniendo el grado de doctor en ciencias agropecuarias y forestales en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es investigador honorífico en el Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Durango desde el 2020 hasta el 2023. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores NIRMEL 1, responsable del cuerpo académico en nivel consolidado, monitoreo de los recursos forestales y ambientales de la UGED. Actualmente es el coordinador general del programa institucional de doctorado en ciencias agropecuarias y forestales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y cuenta con más de cincuenta publicaciones técnicas y científicas. Ha participado en más de sesenta cursos y foros a productores, técnicos y academia. Y ha realizado difusión del conocimiento en congresos nacionales e internacionales en tópicos de sensores remotos aplicados al manejo de recursos forestales y ambientales. Ha participado como colaborador responsable de treinta proyectos de investigación a nivel estatal y nacional. Si puede compartir su presentación doctor, le agradecemos mucho su participación y su asistencia. Y le cedo la sala. Sí, no se escucha doctor. Sí, gracias. Solo que estaba ahí en la vitrión, creo que estaba bloqueando el sonido, pero ya no sé si me escuchan ahí. Sí, ya se escucha doctor. Gracias. Perfecto. Voy a compartir esta pantalla. Me dicen si ya la pueden ver. Sí, ya se ve. Ok, este, pues muy buenos días a todos. Gracias por la invitación aquí a la misma Comisión Nacional Forestal. También agradecer la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario, Comunidad de Educación y Desarrollo Tecnológico. Muchas gracias por esta invitación. Compartir un poquito con ustedes el tema de este proyecto, en donde pues trabajamos hace ya prácticamente un par de años, desde el 2018, 2019, con todo el tema de la pandemia, pues vino también a darnos un poquito más de tiempo para la conclusión de este proyecto. Bueno, como ustedes por ahí lo socializaron, gente personal de Conafor, pues el título de este proyecto fue Mejores prácticas de manejo para las especies forestales no maderables, sobre todo las que ellas de mayor importancia económica en los ecosistemas áridos y semiáridos de México, presentado por un servidor, ya y Jessica me hizo el favor de presentarlo. Bien, ¿cómo surge este proyecto, esta iniciativa? Bueno, pues surge precisamente de una demanda a través del Fondo Sectorial con la CICONAPOR, en donde pues hay la necesidad de determinar mejores prácticas de manejo, así como la actualización o generación de ecuaciones alométricas o tablas de volúmenes y biomasa, que permitan un desarrollo o un aprovechamiento sustentable de especies, sobre todo que tienen mayor impacto económico en ecosistemas áridos y semiáridos de México, ¿no? Entonces, todo ello alineado a las divisiones de investigación forestal de la IUPRO, precisando en la división 1, que es CIVICULTURA y gestión de las regiones áridas y semiáridas. Entonces, a partir de esta convocatoria, que este fondo, a través de CONACIR y CONAFOR, pues emiten esta necesidad, esta demanda, y a través de ello, pues el análisis de diferentes propuestas a nivel nacional para poder atender la misma. En ese sentido, una vez que se hace esa publicación de esa convocatoria, pues hubo una serie de reuniones de grupos de trabajo que la misma comisión organizaba, y a partir de ello, pues empezamos a generar algunas propuestas, algunas alternativas que pudieran atender esta demanda, ¿no? Entonces, afortunadamente nos tocó trabajar con ello en el sentido de poderle dar solución a esta situación. De manera de introducción y ponerlos un poquito en contexto con todo este tema de mejores prácticas y qué es lo que está pasando en zonas áridas, pues como bien lo saben y algunos, pues un poquito más que nosotros, pues el tema de México y nuestro país, pues al contar con políticas públicas limitadas para el manejo, sobre todo en esta parte de ecosistemas, en esta situación, pues el aprovechamiento y la recolección de estos productos, pues también se ve replicado en esa disponibilidad de información, ¿no?, que se encuentra, sobre todo, esa información cuantitativa, estadística, que nos hable precisamente de los productos forestales no maderables, y que en realidad son esos productos lo que nos ha permitido evaluar la disponibilidad y el manejo que se está haciendo en estos ecosistemas en zonas áridas. Y todo ello, bueno, pues es que también existe poca información sistematizada, confiable sobre cómo ha sido el uso, cómo se extrae, conocer la estadística, digamos, específica de cuánto volumen se está extrayendo por producto, cuáles son esos procesos de recolección, cuál es la producción global en un momento dado para poder hacer diferentes estrategias de manejo, y sobre todo, cuáles son esos canales de comercialización de estos productos, ¿no? Es decir, toda esta cadena productiva, pues se tiene muy poca información, no está 100%, digamos, sistematizada, y pues por ende las estadísticas son, digamos, a veces no son confiables, ¿no? Sobre todo porque esa parte de producción no se manifiesta a través de diferentes medios. Y bueno, pues todas estas estadísticas, pues de alguna manera deben de ser oficiales para poder tomar o alinear esas políticas públicas encaminadas a un desarrollo sustentable, ¿no? En su mayoría, pues solo se registran los productos que llevan en sí toda esa cadena de comercialización y producción. Sin embargo, hay otros productos que definitivamente, pues solamente se quedan en ese comercio informal, pero que también están repercutiendo sobre todo en la parte de la distribución de los recursos, ¿no? Todo esto, pues también si le agregamos la variabilidad de la producción, la oferta de los diferentes mercados, pues viene a repercutir precisamente en el sentido de poder alinear todo para un buen manejo o buenas prácticas, ¿no? Entonces todo esto también genera un vacío, una información, limita la posibilidad de conocer el papel de estos productos como tal para ese desarrollo, como les mencionaba, y establecer diferentes estrategias, planes que venga a realizarse a través de una intervención de una nomenclatura para poder generar o para poder garantizar ese desarrollo sustentable, ¿no? Si bien es cierto, pues la Secretaría ha hecho diferentes, digamos, acciones para que permita precisamente regular esta parte, pues digamos, en muchas partes de nuestro país, pues aún falta ese quehacer, aún falta poder definir ese, o poder rellenar ese vacío en cuanto a esta información, ¿no? Por mencionar algunas estadísticas, la Secretaría en el año 2019 presenta básicamente estos productos para estales no madrables en cuanto a producción, en cuanto a aprovechamiento, y vemos que ahí, pues, la tierra de monte, arriba del 50%, es uno de los productos que ha tenido ese auge en cuanto a producción, ¿no? Seguido desde otros, que en este otro, pues, entra todo el aprovechamiento de hojas, frutos, semillas, tallos, corteza, algunos tintes, aceites esenciales, pencas de maguey, plantas en sí, que de alguna u otra manera han tenido ese auge de aprovechamiento, ¿no? Luego por el tema de resinas, luego tenemos ahí unos porcientos de fibras, y bueno, pues, en el caso de ceras y gomas, abajito del punto cero uno por ciento en el caso de gomas, ¿no? Entonces, toda esta parte nos habla precisamente de poder conocer esa producción, ese aprovechamiento que se tiene a nivel nacional y que también repercute en cómo generar esas estrategias, sobre todo de manejo, ¿no? Bajo este contexto, pues, básicamente, la problemática que se atendió a través de esta demanda, pues, puede dar ese conocimiento científico-técnico que permita el mejor manejo en las poblaciones, sobre todo estos recursos forestales no maderables, ¿no? Esta falta de información, pues, va desde aspectos de estructura de la vegetación, la función de las poblaciones y comunidades en cómo se encuentran a través de todo ese proceso que ha pasado con el tiempo, hasta la carencia de algunos modelos matemáticos, modelos biométricos que permitan hacer una estimación de esas existencias reales, pero sobre todo que sean de manera local, es decir, pues, también hay una serie ya de estos modelitos, pues, que también ha permitido hacer una estimación, pero, pues, a veces no es, digamos, ni la especie, no es local, y lo generalizamos, ¿no? También por ahí tenemos esa falta de información. Y, bueno, pues, a través de esto, pues, existe esa necesidad de generar esos modelos para cálculo de biomasa verde, biomasa seca, y también que sea por los diferentes componentes, es decir, la parte que realmente se está aprovechando de la planta, el componente que realmente se está llevando comercialización, y en un momento dado, pues, el componente de esta planta, llámese hoja, llámese tallo, llámese penca, que realmente está motivando la economía a nivel local en ese tipo de ecosistemas, ¿no? Y, desde luego, pues, también la parte de la falta de tasas de aprovechamiento, las tasas de regeneración que se están teniendo en esos ecosistemas, pues, aún esta parte falta, ¿no? Falta por definir, falta por generar investigación o conocimiento científico-técnico que nos permita, sobre todo, tener más información para un manejo adecuado. Todo ello, pues, obviamente tiene una consecuencia, ¿no? A través de esta falta de información, al no tener en cuenta y también actualizada, pues, repercute precisamente en la reconexión y aprovechamiento de estos recursos forestal no moderables. Y, desde luego, pues, los productos que se derivan de estas especies, pues, se realizan, sobre todo, por tradición en aquellas áreas donde se encuentran con mayor densidad, es decir, donde encontramos más plantas, es donde hacemos el aprovechamiento. Y estas, sobre todo, también tienen una característica, que es que están más cerca de las comunidades, lo cual también ha repercutido en todos esos procesos que tienen esa distribución, ¿no? Y también, pues, todo este aprovechamiento ha disminuido, esa abundancia ha creado una alteración en las estructuras poblacionales de las mismas y también, pues, obviamente la parte ecológica, que muchas veces no se la ven, no se ven, perdón, en este aprovechamiento, pues, ha repercutido, ¿no? Para hablar algunos ejemplos, en el caso de agaves, pues, toda esa parte, pues, son corredores de algunos murciélagos que permiten la proliferación de la semilla y, pues, a partir de eso, al tener menos planta, pues, también estamos portando esos corredores de bióticos y de fauna, ¿no? Entonces, toda esta parte, bajo este contexto, bajo este panorama y viendo esas necesidades, el proyecto tuvo como objetivo general, pues, caracterizar las actuales prácticas de manejo sobre los recursos forestales no maderables con mayor impacto económico en este tipo de ecosistemas, así como actualizar o generar en un momento dado cuando no existen esas ecuaciones salométricas de volumen y biomasa para tener el fin de proponer precisamente mejores prácticas de manejo de especies de estos ecosistemas que permitan su mejor aprovechamiento. El área de estudio que abarcó este proyecto, pues, es considerado 12 estados en los cuales, pues, se está, digamos, la representación de la mayor parte de las zonas semiáreas y áridas de nuestro país. Están las dos Baja California, está el estado de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, la parte central de Coahuila, Oaxaca y Guerrero, y todas ellas, pues, teniendo la presencia de 23 especies de zonas áridas, 7 agaves, 2 hotoles, el tema de palmilla, el sangre de drago, orégano, bueno, por ahí, más adelante hablaremos específicamente cada una, de las cuales, pues, ha tratado el área de estudio, que es toda prácticamente la zona árida, pues, fue necesario la creación de un consorcio desde la academia a través de diferentes instituciones de educación superior, como es la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Tecnológico del Salto, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el INIFAR, como una institución de investigación forestal, y la parte de la Universidad Agra de Antonio Narro. A través de este consorcio, pues, dada también la ubicación de cada institución, fue necesario también dividirnos a esos estados, y también, pues, las especies que participaban en cada estado, ¿no? Desde luego, la Universidad de Guardia del Estado de Durango, a través de un servidor, pues, fue necesario coordinar todas estas actividades que se desarrollaron en este proyecto. Dentro de este consorcio, pues, había también responsables por cada institución, por ejemplo, en el caso del ITES en el Salto, tuvimos la participación del doctor Benedito Barlo Larreta, en el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Óscar Aguirre Calderón, en el caso de INIFAR C. de Saltillo, el maestro en ciencias, Adrián Hernández Ramos, en el caso de la Universidad de Enarro, pues, el doctor Jorge Méndez González, y la Universidad Autónoma de Chihuahua, el doctor Martín Martínez, y un servidor a cargo de lo que es la Universidad Juárez del Estado de Durango. Todo esto, bueno, este consorcio sometió esta propuesta, bajo esta demanda, a través de lo que es el Fondo CONACI-CONAPOL, que es el organismo que financia todo el desarrollo de este proyecto, ¿no? Bueno, el proyecto tuvo una duración de dos años, en el cual, pues, prácticamente, con todo el tema, como lo mencionaba, al inicio, pues, tema de pandemia, nos vino a mover algunos, algunas fechas. Se modificó, se estructuró este proyecto en tres etapas, con una duración de ocho meses cada una. A partir de esto, bueno, pues, en cada etapa se tuvo una fecha de inicio, con un objetivo, una serie de productos entregados al fondo, y inició el 23 de mayo del 2018, con fecha de culminación, 22 de diciembre del 2020. Desde luego, bueno, estas son fechas importantes que se marcan a través de un convenio, sin embargo, pues, con todo el tema de pandemia, pues, se movió un poquito en cuanto a fechas, ¿no? ¿Cuáles son los resultados principales y productos que se obtuvieron de este proyecto? Pues, en el caso de la etapa 1, que tuvo como objetivo caracterizar las actuales prácticas de manejo de las especies, de los ecosistemas ácidos y semiáridos, específicamente de estas 23 especies que les mencionaba en la diapositiva de la distribución de estados, pues, en esta primera etapa fue básicamente de gabinete, fue explorar, analizar y revisar la legislación vigente sobre las prácticas de aprovechamiento, se revisaron programas de manejo en cada una de las especies, por estado, donde se realiza el aprovechamiento y cuál es el manejo o cómo se está dando esas prácticas que actualmente se están desarrollando por especie y por estado. También se generaron mapas de distribución y ubicación de sitios a través de los diferentes ubicaciones de las especies en la base de datos de alimentación nacional por el sal y de suelos y esto nos permitió generar, digamos, una serie de mapas, una información cartográfica valiosa que la planeamos para la segunda etapa, en donde nos permitía precisamente ver el potencial productivo de estas especies, en dónde están y cuáles son las condiciones en las que se pueden desarrollar y todo ello se entabló, se estructuró en un documento llamado distribución del arte de estas actuales prácticas que se desarrollan en estos ecosistemas, ¿no? Se generó este subproducto que no es otra cosa más que un mapa de distribución potencial y luego comentarles se utilizaron las ubicaciones de la presencia de la especie a nivel nacional esto nos permitió a través de diferentes variables climáticas y edáficas poder generar mapas de distribución potencial que no es otra cosa más que mapitas que nos permiten ver dónde se encuentran esos lugares con una idoneidad ambiental adecuada para su desarrollo. Logramos clasificarlos en tres clases bajo, medio y alto en donde alto pues existen las condiciones idóneas para que la especie se dé media tal vez nada más existen dos o tres variables como clima, suelo, etc. Y en el caso de bajo pues obviamente en esa parte es muy baja la probabilidad o la idoneidad ambiental para que se encuentre la distribución de la especie no quiere decir que no esté si está pero a lo mejor estamos hablando que existen mejores en menores cantidades ¿no? esto se hizo para cada especie aquí tenemos para el sotol tenemos para lo que es el agave americana con esa amplia distribución que existe a nivel nacional tenemos para el caso de otro tipo de sotol para el agave americana para el caso de la palma la raquea dulcis en el caso de la yuca yuca perdón válida en los estados de Baja California Baja California Sur para el caso de la otra otra especie de yuca más arreglada a Baja California la parte de la turnera difusa que es la damiana con amplia distribución vemos ahí como en este caso en esta especie solo lo consideramos para el estado de Baja California pero vemos toda esa ampliación definitivamente pues esto también nos marcó esa pauta de poder generar en un momento dado si queremos seguir este tipo de estudios para el agave salmiana vemos ahí también el agave salmiana precipina precipina perdón en el estado de Zacatecas con el cambio de distribución la nolina para el caso de Chihuahua específicamente el caso del agave diserte en las Bajas el Chile Chiquitín o Chile de Gingún y Amale es de la distribución que se tiene también amplia a nivel nacional el caso de la de la nolina precipitífera otra de las especies que comparten ahí el agave único y las Zacatecas la parte del orégano que es otra de las especies con mayor aprovechamiento sobre todo en tema de comercialización con el gran agua que tiene el tema de los aceites el agave cupriata compartido ahí los estados de Bajaca Guerrero la parte del agave gustifolia sobre todo en la parte de Sonora y también Guerrero digamos son de los estados que están dentro del área de estudio el orégano el sangre de drago la candelilla el agave mundicato el agave lechuguilla en sí digamos que todas estas mapas pues nos permitieron a nosotros en un momento dado generar este producto que nos permitió para diferentes usos en nuestro caso lo utilizamos para poder generar esa distribución de muestreo con el fin de poder generar esas ecuaciones arométricas a ver exactamente o más bien una orientación de no demuestrear para la recolecta de información que a diferencia de los recursos forestales pues es básicamente como generar un muestre evaluatorio y sin problema vamos a encontrar la especie dada esa clasificación de bosque templado acá es un poco más complicado y bueno estos productos nos permitió generar esa planeación además bueno pues también está abierto al uso de generar precisamente esas obras de conservación y por qué no aplicación de lo que son áreas de determinar áreas potenciales para la recolectación con fin de arquecimientos en rodales en diferentes áreas de zonas águas ¿no? todo ello bueno se marcó en un producto a lo que lo mencionaba dentro de los productos de la etapa 1 como el estado del arte en este pues generó un documento que contiene la caracterización de las actividades prácticas por especie y por estado además de lo que es este un anexo fotográfico de cómo se realiza ¿no? este documento pues prácticamente tiene integrado dentro de su contenido pues una introducción la legislación para el aprovechamiento la ilusión más vigente es que incluyen en el aprovechamiento y comercialización por especie y por estado los procedimientos legales para la autorización de los aprovechamientos no madrables procedimientos para la comercialización en dado caso que aquí está toda esa cadena las actividades de fomento perdón la producción forestana madrable que está registrada en la agenda Semarnat las actividades de fomento de la especie forestana de interés actuales prácticas cómo se realizan esas prácticas aquí está el ejemplo de la gaba agusticolia para el estado de Sonora cómo realizan la cuantificación cuáles son los modelos que utilizan para estimar volumen cómo calculan si es que lo hacen a clase de aprovechamiento qué parte se aprovecha de la planta cómo se extrae cómo se procesa cómo se comercializa si realmente existe un monitoreo de lo que es el el manejo o qué actividades hacen después del aprovechamiento si existen prácticas de manejo para la generación si todavía tienen prácticas de restauración una vez que hacen el aprovechamiento etcétera toda esa información está contenida en este documento y está integrada por una serie de capítulos que en cada uno de ellos están integradas estas especies eso fue lo que se contempló la parte de la etapa uno del proyecto posteriormente dentro de la etapa dos de este proyecto pues tuvo como objetivo generar mejores prácticas de manejo que fomenten la permanencia regeneración y la sostenibilidad de las especies de estas 23 especies que hemos estado hablando en ese tipo de ecosistemas y en esos estados para ello bueno prácticamente esta etapa fue la parte medular del proyecto pues digamos en donde se tuvo todo el trabajo de campo toda esa distribución de la muestra donde se muestró cómo se hizo toda esa parte de metodología para poder generar o desarrollar las ecuaciones de volumen y biomasa y también se elaboró un documento sobre las mejores prácticas de manera como monitoreo de estas 23 especies para el caso de la distribución de la muestra como les mencionaba anteriormente utilizamos esos mapas de distribución potencial en donde nos marcaba precisamente digamos como una guía donde en donde mostrar en cada estado y en que giros para poder digamos no ser un inventario a ciegas pues prácticamente una de las partes digamos más caras es esta esta parte del inventario ¿no? el muestreo pues consistió en analizar de manera aleatoria 150 individuos de cada especie los cuales pues fueron muestreados considerando dimensiones estructurales como altura diámetro de la base diámetros de cobertura y para ello de esos 150 individuos que se consideraban por especie y por estado pues fueron clasificados como 50 en la distribución potencial alta 50 en la distribución potencial media de esos mapas de distribución potencial y 50 en la baja todos estos individuos tratamos que de los también tener una muestra de tanto de chaparritos altos de tal manera que pudiéramos tener esa representatividad de la varianza total ¿no? de toda esa información de las poblaciones básicamente en esas variables de altura y cobertura esta parte pues nos permitió también tener esa representación estadística de estos 150 individuos una vez que teníamos pues ya colectada toda esa información mandamos 30 muestras para secado es decir tomando un porcentaje del total para poderlo llevar a un secado que nos permita también determinar las ecuaciones de biomasa para algunas especies todo ello pues nos permitió generar esas ecuaciones para el cálculo de volumen una vez que teníamos pues ya la parte de la distribución era nuestra pues también nos preguntaba ¿no? bueno ¿cómo vamos a medir esa esa información esos individuos? porque estamos ante un reto estamos ante un reto perdón en el sentido de cómo muestrear y qué muestrear ¿no? porque dada esa heterogeneidad que existe dentro de las especies pues nos marcaba ese reto fue necesario recorrer algunos formatos que utilizamos sobre todo en la parte forestal y adecuarlo a zonas áridas por ejemplo se generaron estos formularios de alimentar recursos forestales no madrables dentro del proyecto por cada especie y por qué por cada especie y no hacerlo por ejemplo para todos los agaves porque esto iba a depender como les mencionaba la introducción pues ahí en diferentes estados aprovechen una parte de la planta y aunque sea la misma especie y en otros estados pues aprovechan otra entonces era un poquito complicado poder estandarizar o homogenizar todo un formulario entonces lo que nos llevó fue hacerlo a través de por especie y esta parte por especie dependiendo en qué parte aprovechan pues separarlo por componentes ¿no? básicamente en este formulario en el caso de agave duranguensis pues hay información de control y ecológica así es como el estado municipio el predio nivel de productividad se refería a la parte de qué parte del área del mapa estamos haciendo un masteo si es alta o baja o media número de individuos y aquí le marcábamos para que no pasara desde 150 en algunos sobre todo para llevar en cuenta la hora de captura ¿no? qué mafor qué fecha qué brigada una verificación del paraje donde se colectó las coordenadas las coordenadas de la planta la altitud la pendiente la exposición materia orgánica etcétera toda esta parte pues es información de control pero la parte importante medular de este formulario pues es básicamente este apartado ¿no? información de asométrica tenemos un identificador de la muestra qué individuo era qué especie el diámetro de cobertura de norte a sur de este a oeste la altura en centímetros la altura total la piña también cuánto mediría la altura de la piña o sea todo todo largo número de verticilos número de pencas verdes número de pencas secas toda esta parte que ustedes ven a partir de 49 era se refería a los daños que pudiera haber y en qué parte estaba si existía un daño en la planta ¿no? todo esto una vez que teníamos esta información pues se pesaba con componente por ahí utilizábamos unas básculas en campo ya veremos algunas diapositivas para mayor claridad y esto pues se registraba y también nos llevamos un peso por componente para lo que es el muestreo perdón para lo que es el secado en laboratorio ese es el caso de agave dranguense si vemos los componentes separados nosotros prácticamente la piña pencas verdes y pencas secas que también eso pues también nos permite para poder generar la estimación por componente de la planta total otro ejemplo en el caso del orégano pues aquí además de toda la información pues de control pues veamos peso de las ramillas peso de las ramillas de la muestra peso total de la hoja y peso de la muestra que se llevaba para lo que es la parte del secado entonces si se fijan cada este formato pues trae esa adecuación de este inventario por componente dependiendo dependiendo de la planta y dependiendo también de esa parte de la planta que más se aprovecha en el caso de la palma aquí cuando estuvimos allí en guerrero pues estuvo un poquito con dolor de cabeza porque al parecer pues se utilizan varios componentes de este de esta planta veíamos por ejemplo el peso del tallo hoja verde hoja seca la parte del pesiolo vililla aprovechable vililla no aprovechable tallo ahí me parece que es la parte de ah bueno esto ya para para laboratorio pero ahí veíamos que cuando nos tenía el tallo pues todavía la sacamos y había más tallo entonces esta parte y esta complejidad de las estructuras de estos ecosistemas pues a la hora de inventar pues también digamos fue ese reto por ello pues hicimos esa adecuación de estos formatos que también están disponibles para ustedes y que los pueden utilizar para cada para cada especie ya estando en campo y esos variables que veíamos ahí en esos formatos pues es básicamente esto ¿no? de un agave pues mediamos la altura total hasta la última punta de la penca más alta a esto a esto le llamamos altura total luego medíamos el diámetro de cobertura también hasta donde estuviera la penca más ancha o hasta donde llegara a los lados tanto de norte a sur como de este a oeste esas son las variables que iban en el formato en el caso de la candelilla se hacían tres mediciones de altura dado la parte que se tiene en cuanto a esa forma de la misma de la misma planta se tomaban tres alturas una en cada rueda y un acento se tomaba un promedio y de la de la cobertura también en el caso del orégano cuando la planta era una sola no había problema cuando teníamos diferentes plantas pues también tratamos primero de localizar la planta de manera individual de cada una de estas plantas pues se tomaba la posición con el gps para poder tener digamos y aumentar esos registros en un momento dado también para poder calibrar los los mapas distribución potencial en el caso de lechuguilla lo mismo altura total diámetro de coberturas altura total y en el caso de soporno entonces básicamente toda esa parte del inventario esas variables importantes que se tomaron cuando hablaba yo de componentes si hablamos esta sería una planta completa donde se le mediría la altura total en centímetros la cobertura el diámetro de cobertura en centímetros aquí hacemos un promedio norte a sur y este oeste posteriormente se hacía la separación de componentes de pencas pencas verdes posteriormente la piña y a cada a cada componente pues se le se le pesaba se le medía tanto el largo también la variable de largo y lo que es la parte de ancho una vez que tenemos las mediciones se producían a pesar por componente se registraba el peso de la piña verde el peso de la piña de su lado izquierdo vemos una grave recuperada en el lado derecho vemos una piña de mesotol y todo ello se registraba también se pesaba la parte de las pencas una vez que ya se pesaba se tomaba una muestra por componente se tomaba el 10% de su peso y estos eran 80 kilos se tomaban 80 gramos para la muestra se etiquetaban en una bolsa de plástico y de papel y estas pues eran sometidas a un horno que sometimos a una temperatura para que tuviera digamos ese peso constante para poder determinar esas ecuaciones de biomasa fue necesario desarrollar una serie de cursos de capacitación en cada estado a partir de esto pues también con la colaboración de los diferentes técnicos con la colaboración de diferentes pues productores por ahí me parece que le llevo la invitación pues fue capaz también de poder afinar un poquito más de esos formatos separar esos componentes empezar a ver que se medía que se aprovechaba la forma incluso como lo hacía la medición de cada componente el peso y en algunos casos pues también era necesario partir la piña porque era muy pesado sobre todo por el tema de básculas esto fue en el estado de Guerrero para la edad de Gustifolia en el estado de Oaxaca también fue necesario ver esta parte de las herramientas que ellos tienen disponibles el hacha a diferencia de la FOA que es para la parte de la piña pues desde ahí empezamos a ver esa forma de cómo se realiza este fue el agave cupreata del estado de Durango también el agave durangensis en unas zonas donde pues prácticamente había unos ejemplares grandes y esto pues también fue necesario realizar ese tipo de cursos de otra situación el estado de Chihuahua también por el caso del Sotol y la Candelilla pues aquí además pues otra digamos aprovechando que ya se hace el inventario la forma de la muestra pues también ellos empezaron a desarrollar otros análisis como lo que es la definición de la concentración de grados VIX otra de las variables que incluso no está en el proyecto pero pues ellos aprovechaban para poder tomar ya la muestra en el caso de Tamaulipas en el caso de la especie de sangre de drago pues también el formato para los diferentes componentes y aprovechamiento de la especie la raíz el tallo pues ahí empezamos también a generar una modificación en los formatos para poder tener toda esa información necesaria y poder generar las ecuaciones en el estado de Nuevo León pues en el caso de Gabriel y Chuguilla empezamos también a ver toda esa distribución también por ejemplo si aquí veíamos había presencia de incluso de Sotol pues aprovechaban de una vez también estando ahí en la toma de la muestra pues otra otra especie que es muy característico de este tipo de ecosistemas bueno en el caso de Sonora que es también el agave Agustiporia pues también esta parte de cómo ellos aprovechaban si vemos aquí en un momento dado pues extraía toda la planta completa con tu raíz en algunos empezaban a hacer algunas bueno en el caso de agave la raíz también se aprovechaba para darle mayor incluso coloración al mezcal y esas cosas en fin toda esta parte de cursos de capacitación nos permitió pues dar precisamente saber cómo se iba a medir por componente cómo realizaban también ese aprovechamiento con los diferentes productores y técnicos en el caso de San Luis Potosí que es el agave salmiana pues también vimos esta capacitación la forma también en cómo lo lo separan lo seccionan y también la necesidad de este tipo de transportes para las grandes pencas sobre todo cuando hablamos de altas dimensiones de los individuos en el estado de Baja California en el caso de las de las yucas también otro otro reto para poder considerar el tallo para poder considerar precisamente la piña pues también fue necesario la adaptación de estos formatos para poder tener en cuenta cada componente de esas especies la damiana también sobre todo esta parte de la separación de cuándo es un individuo y cuándo estamos hablando de una población esto también pues pasó con el tema de San Luis de Drago entonces pues básicamente fue el desarrollo de estos cursos de capacitación con el necesario empezar a a darles cómo la cómo qué información necesitamos en el proyecto una vez que ya se capacitó pues ya las brigadas en cada institución y el tema de organización salieron al campo recabaron toda esa información posteriormente pues nos llega a nosotros la información ya capturada por especie y por estado entonces empezamos a generar precisamente esas mapas perdón esas ecuaciones arométricas en donde las variables que mejores resultados obtuvimos pues fue precisamente la cobertura de diámetro de cobertura y la de altura todo ello pues se ajustaron a través de modelos ordinarios con incrementos de mínimos cuadrados en algunos casos de los modelos no lineales pues usamos el método interactivo de gas neutro que esto pues también nos permitía asegurar la actividad de los modelos y pues se fueron ajustando de manera simultánea primero por componentes se generó una ecuación por penca se generó una ecuación por piña y al final a través de este ajuste simultáneo pues hicimos toda la ecuación para la planta total y si hablamos de ecuaciones pues estas son las ecuaciones que se generaron a nivel de especie por ejemplo de orégano se generaron ecuaciones de biomasa verde y biomasa seca de la hoja de las ramas y de la planta total de la candelilla pues toda la parte de ecuaciones de biomasa verde por el caso de la lechuguilla pues la biomasa de cogoio verde que es la parte aprovechable y el peso de la fibra en el caso de agaves pues también la parte de piña de hojas en el caso de bacanora la piña soto la piña portadillo la ecuación de volumen verde de biomasa de las hojas de la damiana fue de la hoja verde y seca de ramas y la planta total en el caso del chile chiquitín pues también el fruto y la planta total sangre de dragos se generaron ecuaciones de biomasa de la raíz y de la planta total de agave pues igual piña y de las hojas este caso de agave y maguey pues en algunos sobre todo en la parte de Oaxaca de Guerrero perdón le llaman maguey pero es básicamente por esa diferenciar incluso el agave gustifolia que es la especie que se encuentra en Sonora y acá en Guerrero el caso de palma que son la parte de tallo y las hojas en el chile pues también la parte de peso verde y seco de las ramas la palmilla el tallo y las hojas y en el caso de la yuca pues también aquí en el caso de la acarcia fue necesario hacer una modificación por precisamente por la distribución restringida que había en el estado de Tamaulipas pues sin embargo era una de las especies que estaba enlistada ¿no? por eso lo menciono como resultado bueno pues de todas estas ecuaciones componentes de las especies se lograron un total de 206 especies perdón de ecuaciones arométricas de estas especies estas 206 pues va digamos incluida ecuaciones por penca ecuaciones por tallo por pilla etcétera 91 ecuaciones de biomasa seca y 115 de ecuaciones de biomasa verde para con las especies y bueno pues aquí vemos en un esquema más gráfico esa concentración de ecuaciones tanto de verde como de seco por estado y esto va a depender precisamente por la parte de los diferentes componentes ¿no? que tiene la especie en cada uno de ellos una vez que se tuvo esta parte del de las ecuaciones la integración de los sitios la integración de las prácticas de manejo pues fue necesario generar un producto en donde es un documento que se integra precisamente tanto esa información que se ha generado con la aceptación y los mapas de distribución ya librados los sitios donde se mostraron pues fue necesario generar este este documento ¿no? en donde nos permite ver algunos aspectos técnicos ecológicos y económicos para poderlo integrar en un reporte técnico que permitan mostrar algunas de las prácticas que se detectaron en este en este proceso para ello pues se generaron algunos manuales un manual por especie en cada uno de los estados en donde pues prácticamente es una forma de que se presentan las ecuaciones sobre todo por ejemplo en el caso de la garba lechuguilla para el estado Durango Nuevo León Chihuahua Covila Sonis Potosí Tamaulipas y Zacatecas y alguna serie de recomendaciones sobre todo en esta en esta parte ¿no? el contenido que tienen estos pues manuales pues va desde una pequeña introducción la legislación actual al año 2021 de cómo es para esta especie cuando es una un aprovechamiento un aviso aprovechamiento cuando es un este un plan de manejo una autorización pues viene para cada especie las leyes y normas el inventario puede estar con fines de manejo pues hay una serie de recomendaciones que se hace sobre todo para tener un muestreo que nos permita hacer la evaluación de esta especie algunas recomendaciones de mejores prácticas en aprovechamiento de extracción algunas recomendaciones en recorrestaciones con fines de arrefecimiento rodales esta parte pues de entrada con lo que es el inventario pues hacemos énfasis en poder empezar a generar rodalizar en áreas latinarias en zonas áridas con el sentido de poder darle precisamente ese monitoreo al recurso para poder pues hacer diferentes estrategias de manejo y conservación del mismo se agregan también las ecuaciones salométricas por estado viene ahí la ecuación por componente y de la planta total desde luego en la parte de distribución potencial viene descrito cómo se generó cómo se aplica y que también puede servir en un momento dado para poder generar o aplicar precisamente esta parte de reforestaciones ¿no? ver dónde hay unas áreas más idóneas para que se dé esa reforestación conclusión de geografía un glosario y los siglos eclónimos que se presentan a lo largo de este documento este documento también ya está disponible ahí a través de la página de CONAFOR aquí quiero hacer énfasis precisamente al gran apoyo que tuvimos del personal ahí de la de la gerencia de manejo forestal comunitario en donde ellos en todo momento nos hicieron una serie de observaciones que pues vinieron a enriquecer este documento y que desde luego todo en sintonía con ellos pues ha permitido generar también este producto ¿no? desde luego también este hablar un poquito de este documento como tal y algunos ejemplos que vienen en este documento ustedes los pueden consultar a través de internet seguramente por ahí nos pasarán el link y pues por ejemplo en el caso elementario forestal comunitario de manejo pues hablamos de la necesidad de generar un diseño de muestreo en zonas ávidas ¿no? que este puede ser un muestreo sistemático con base a cuadrillas o grillas que permita precisamente a nivel prea la unidad mínima de manejo poder tener ya en consideración tal vez una ruralización que nos permita ver para darle ese monitoreo sobre todo de aprovechamiento y darle ese proceso de recuperación también a la planta ¿no? el número total de sitios a muestra pues básicamente se recomienda una mínima confiabilidad de 95% con un error de muestreo del 10% la forma de sitios se recomienda que sea circular a ese tipo de ecosistemas el tamaño pues que sea de 500 metros a 1000 metros dependiendo también de la especie con una intensidad que vaya del 1 al 3% pues eso también calcular ¿no? toda esa información pues también la adaptación de estos formatos que han sido generados en este proyecto donde básicamente las variables serían el aumento de cobertura y altura total que permitiría alimentar en un momento la ecuación alumétrica para poder generar esa estimación ¿no? si hablamos de algunos ejemplos que vienen en este manual por ejemplo en el caso de Agarra Lechuguilla hablamos precisamente de este procedimiento o que considera para lo que es la aprobación de este abismo de aprovechamiento que está regulado en la Ley General de Desarrollo y Poder Estar y la parte del reglamento ¿no? vemos ahí una serie de requisitos algunas recomendaciones sobre todo en las prácticas de mejora de aprovechamiento del manejo perdón pues es aprovechar plantas con una altura mínima de 25 centímetros para esta especie y aprovechar el 60% precisamente aunque alguna la norma marca el 80% pues poder tener un tomate y que permita ver esa estabilidad sobre todo aquellas áreas donde precisamente tenemos mayor reproducción de esta especie ¿no? utilizar los residuos muchas veces se queda en campo la pulpa que esto también pues se ha visto que la fibra del cogollo pues también tiene altas concentraciones de fenólicos y que son utilizadas en unas actividades como antioxidantes ¿no? también pues el establecimiento de las reforestaciones con fines de enriquecimiento de las áreas sobre todo con hacer énfasis en la selección del material la colecta de pueblos y de saige y también la parte de poder manejar la densidad de la reforestación con el fin de que también no tengamos esa sobrepoblación en un momento dado ¿no? sobre todo en áreas que tengan una distribución alta esos son algunos de los ejemplos en el caso de la garra de cupriata en este caso requiere una autorización que está marcado en el artículo 85 también en los requisitos que se marcan en el artículo 72 del reglamento de la ley y bueno esta parte pues es muy importante tenerlo en cuenta porque nos habla un poquito más con mayor autoridad a la hora de poder ver esos requisitos para este caso en el estado de Guerrero pues una de las partes importantes de manejo pues es la clasificación precisamente de cómo tener en cuenta las etapas de crecimiento de la especie ¿no? pues aquí hablamos de gabe de etapa 1 de 1 a 3 años de etapa 2 de 4 a 6 años que esto nos permite también ver algunas características propias de la gabe en esas zonas y que esto puede también puede repercutir en la parte de la repoblación y regeneración dentro de esa misma clasificación una gabe de etapa 3 pues que vaya de 7 a 9 años con esto pues comita su etapa de reproducción y finalmente ya alguna la etapa final de madurez de 10 a 14 años en donde pues esto ya empezamos a ver el desarrollo de su escapo por ende pues ya dejarlo para que esto pues también la especie se pueda reproducir y pues en un momento va a producir máximo la semilla y ya darle esa parte de su proceso final entonces otra de las actividades complementarias pues es marcar el 20% de agarres sobre todo en la etapa 2 de esta clasificación esto permite precisamente garantizar la función ecológica para poder saber cuáles son esos agarres para no aprovecharlos sobre todo en esa parte de tejidos y comunidades que pues también yo les indique que no aprovechemos eso para poder garantizar la reproducción llevar precisamente el acomodo de algunas pencas sobre todo que ya se desplice que se quedan en campo sobre todo para poder implementar como obras de conservación de suelo y evitar la erosión y pues también la parte de cercado cuando tengamos cuando estén las posibilidades para que también el mismo ganado no esta parte de desclarificar el suelo pues también ayuda sobre todo cuando tenemos suelos rocosos para que la la semilla pues pueda tener esa regeneración natural que también estamos buscando por ese tipo de especies y bueno básicamente eso fue la parte de la etapa 2 del proyecto vuelvo a repetir fue la parte digamos más fuerte la parte medular en el aspecto del trabajo de campo desarrollo de esas ecuaciones y bueno para la etapa 3 que tuvo como objetivo pues el desarrollo de esas ecuaciones alojadas y ponerlas a disposición del público en general sobre todo para poder llevarlas a esa consulta y poder también tener la aplicación de las mismas se desarrolló una plataforma digital para alojar estas ecuaciones desarrolladas y también se hicieron foros de divulgación de manera regional para poder dar transferencia a los resultados y precisamente la divulgación de estos mismos está disponible ya la plataforma digital a la cual le llamamos sistema de apelación forestal para zonas áridas este es el link para el acceso en esta página pues vemos varias pestañas vemos ahí la parte de inicio donde empezamos a hablar la nomenclatura o losario de los diferentes signos o acrónimos que se utilizan en las ecuaciones por componente por especie tenemos ahí la función de buscar si no queremos si ya por ejemplo queremos buscar la gable lechuguilla lo tecleamos y sin problema nos da la información del proyecto los datos pues es prácticamente toda la parte de los formatos vemos ahí los mapas de distribución potencial tenemos pendiente agregar la parte de los manuales para que también sean consultados a través de este link en la parte de documentos pues está perdón en la parte de datos viene toda la serie de ecuaciones en la parte de documentos pues viene todo eso que les acabo de mencionar en datos ustedes pueden consultar por especie por estado la ecuación y también en la aplicación de esta misma viene información del consorcio de las personas que trabajamos a través de toda esta parte del proyecto si bien pues yo soy la portada pero hay un hay un staff hay un detrás de cámaras en donde hay mucha gente que trabajó técnicos estudiantes hay una relación ahí y el contacto sobre todo la parte de poder tener esa repolimentación del sistema para poder tener una mejoría continua sobre todo en la aplicación o alguna falla o soporte técnico que se dedique ¿qué necesito yo para acceder a esta plataforma? pues basta con tener un registro que básicamente nosotros nos permite para ver y la estadística del usuario del sistema y darle un seguimiento más personalizado basta con un correo mandar un correo se nos da de alta les damos un usuario y ustedes ya pueden acceder de manera interna a toda la plataforma también se hicieron foros de divulgación se hicieron siete foros de divulgación en el estado de Saltillo Chihuahua Durango San Luis Pocosí Oaxaca y bueno también se nos quedó pendiente este dado con todo el tema de la sobre todo el virtual con todo el tema de la pandemia sin embargo pues también parte de este de este evento técnico pues forma parte de esa divulgación ¿no? todos ellos pues básicamente fueron organizados por las diferentes instituciones responsables dependiendo el estado en donde tuvimos oportunidad de poder pues dar la divulgación de estos resultados y sobre todo también esa implementación algunos questionamientos la parte de soporte la parte de de del que sigue y todo ese tipo de cuestiones ¿no? pues fue muy muy interesante y bueno pues a hablar algunas conclusiones del proyecto pues básicamente sin don en estas tres los resultados pues realmente representan una línea base ¿no? sobre todo para la implementación de mejores prácticas en ese tipo de ecosistemas que realmente pues de alguna otra forma ha quedado en el olvido o ha sido muy difícil poder llevar a cabo toda esta parte de manejo sobre todo por la complejidad que tienen estos ecosistemas ¿no? productos como los mapas de distribución potencial pues permitirán establecer estrategias para la conservación de las especies desde luego las ecuaciones generadas pues impactarán de manera significativa sobre todo en el diseño la formulación ejecución y evaluación del programa en el tema de cómo se está evaluando el recurso cómo se están generando esa existencia real desde el predio y bueno pues esto todo va en apego a la normatividad vigente que se encuentra en nuestro país ¿no? Entonces pues por mi parte es todo espero no haberme extendido un poquito más de tiempo entonces no sé si tengan alguna duda o comentario gracias doctor Pablito si abrimos la sesión de preguntas como lo comentamos al inicio pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono o también pueden hacer uso del chat y a través del chat les podemos leer sus sus dudas este dejo el micrófono adelante ok primero está Alfredo y luego Edgar sí qué tal buenos días a todos este mi pregunta va relacionada a que en los mapas donde se muestran la distribución de los de los productos no maderables el que me me suena como la posición de Guanajuato el estado de Guanajuato se coloca para también a lo mejor en gran proporción con el orégano la damiana los agaves su aprovechamiento también podríamos inferenciar que sería utilizar lo de San Luis Potosí que es a lo mejor el estado más cercano o se deben de hacer unos estudios también en en este estado en estas regiones gracias sí gracias Alberto bueno lo que puede es que en esta parte de del de estos mapas de estos colosquitos o sea distribución que vemos digamos lo que hace el algoritmo es buscar todas esas condiciones ideales dada la presencia de la especie es decir si por ejemplo no sé el orégano en donde fue donde estuvo la presencia de esa especie se registró tipo de suelo clima este la altitud es decir el algoritmo lo que hace es que va a buscar esas tres variables supongamos y en donde estén esas tres variables lo va a marcar como o lo va a clasificar como un gradiente alto bajo medio entonces esa parte es muy interesante porque a partir de esto nos dimos cuenta que bueno a veces nos quedamos cortos en estos estados y pudimos haber ampliado un poquito más pero pues también de hecho la parte de poder también incluso esas especies y no considerar más que una de las preguntas a lo mejor resuelvo algunas antes que pregunten porque estas 23 especies pues bueno fue en ese momento ese consenso que se tenía sin embargo pues hay otras especies yo no que tengan también importancia en cada estado pero eso también nos abre esa pauta de levantar la mano y decir bueno pues acá también en Guanajuato es importante sobre todo también ver esa distribución que resalta y la otra de las preguntas es si yo estoy aprovechando no sé una en Guanajuato qué ecuación me recomiendan o cuál es el cómo estimo yo ese volumen pues ha sido lo que ha pasado estas ecuaciones y los modelos que nos dimos cuenta en el diagnóstico que varios de los estados usaban el más cercano o bien aquel modelo que sabían usar ahora con estas ecuaciones pues ya no hay excusa ya hay una al menos para estas especies ya hay una ecuación alumétrica regional para para esa especie por lo menos a nivel estado en ese caso si en Guanajuato no existe una una ecuación para poder calcular el volumen o biomasa de una especie pues la recomendación es la especie que más se adapte o lo más parecido o el componente que tenga más parecido pues puedan usarlo digamos es usar lo que está disponible ¿no? y sin embargo o sea toda esta parte pues creo que para allá ya vamos por eso en todas las conclusiones pues este producto marca esa línea base ¿no? que nos permite ver en esta primera exploración en estas zonas pues ver también esta parte saber por dónde ya hay un formato que también se puede adaptar ya hay una forma de inventar digamos una opción pues obviamente había más pero eso nos permite también darle ese sentido lógico y esa digamos organización de cómo obtener esa información gracias por la respuesta si Alfredo está conforme pues puede expresarlo en el chat con la respuesta y le damos la palabra a Edgar Chávez para que haga su pregunta gracias buenos días Edgar Chávez de San Luis la pregunta es hace días me enteré que la Semarnada está haciendo una actualización y revisión de las normas oficiales que se encargan digamos del manejo del aprovechamiento de los recursos forestales no maderables y una primera pregunta sería qué tanto los resultados del trabajo podrían abonar a que algunas de esas normas se derogaran se modificaran algunas se eliminaran respecto al aprovechamiento transporte almacenamiento de las especies aquí consideradas y la otra la complementaria a la pregunta es qué tanto de estas especies están o cuáles de estas especies están en la norma 059 y si fue considerado como un trato especial o digamos una revisión más puntual para que el aprovechamiento sea mucho más cuidadoso ¿no? Gracias Gracias Edgar pues sin duda unas preguntas interesantes en el caso de qué tanto contribuir el proyecto a los resultados a la modificación de estas normas pues mira siendo sincero estaban en los planes de podernos sentarnos con la con la secretaría para que por un lado conocieran el proyecto por otro lado conocieran lo que se ha generado y también pues también de que ver de qué manera con la información que se se tiene disponible y con toda la parte de los manuales este ellos tomen en consideración pues esa parte ¿no? de la modificación actualización incluso la agresión de algunas normas no hemos tenido esa charla quedó pendiente a través de la creencia pero en un momento dado creo que sí sería muy importante que ellos al menos lo conocieran no dudo que no lo conozcan pero por lo menos sentarnos y poder analizarlo en el caso de tu segunda pregunta pues básicamente en los en los en los manuales me voy a permitir aquí voy a cambiar de pantallita voy a poner un ejemplo de de un manual no sé si lo ves hablar ahí o todos alguien me indica si se ve doctor ok por ejemplo este de la de la cabeza almiana pues viene esta parte ¿no? de los manuales en donde pues básicamente se habla de esta participación o en qué en qué parte de la de la legislación habla de esta especie de una manera muy resumida muy concreta hay una parte que se llama legislación por aprovechamiento forestal de la especie específicamente de esta especie hablamos ahí de la parte de qué artículos habla tanto de la ley como del reglamento viene la parte de esta diagrama en donde vemos los requisitos que debe de contener en este caso la autorización y también la participación de las leyes vigentes que están pues en cada una de ellas ¿no? en los artículos que hablan con el fin de que pues sea un poquito más práctico y que ustedes puedan identificarlo para llegar a lo que esto pues lo hacemos con esa finalidad de ver precisamente de cómo cada norma participa y cuál es el apartado ¿no? que es lo que lo que mencionabas un poquito entonces pues sin duda viene ahí por especie los manuales pues yo les invito a que los los revisen y pues de alguna otra manera poder encontrar también esa esa retroalimentación ¿no? No sé si resolvió tu duda o te deje el problema si de la anterior de Alfredo dice gracias quedó contestada su pregunta este les comento que en el chat dejamos las ligas para para consulta de cada uno de estos manuales ahí ya los pueden checar a los 23 ya los pegamos y este si Edgar si quieres expresar si con eso queda tu pregunta contestada y mientras le damos la palabra a Ivette González para que haga su pregunta nos escuchas Ivette ya tienes abierto el micrófono bueno parece por mientras si se conecta o tiene problemas de conexión Ivette alguien más tiene otra pregunta dejamos el chat o la mano también la pueden levantar bueno si ya no hay más preguntas al respecto les comentamos que de todos modos al finalizar la sesión si se registran en el QR en la lista de asistencia se les puede dar la información por correo para que les esperamos que al final de la sesión se registren si no hay algún otro comentario aunque no sea pregunta o algo también de parte de usted doctor Pablito les cedo la palabra al doctor Filimon para si quiere agradecer y dar y dar algunas palabras del evento no nada más agradecer y pues muchas gracias por su atención no sé si la presentación la dejé de compartir o la dejé de decir ustedes me dicen si se ve la presentación doctor pero me refiero no sé quieres que deje de dejar de compartir o la dejo así si si quiere déjala así en lo que ya terminamos el evento gracias ya de todos no perdón este si quiere ah mira ya se animó el perdón alguien levantó la mano está Marlene Aparicio hola de la unidad vas a vas a compartir el QR no perdón es que es la pregunta de Ibel adelante ah hola eh nada más comentaba que es una pregunta tal vez no tanto relacionada a la parte técnica sino más bien a la metodológica del proceso de investigación y bueno son dos una cómo cómo se realizó la participación de comunidades ejidos es decir de las personas silvicultoras cómo participaron en este proceso y la otra si se recuperó o si también se tomó en cuenta la parte del conocimiento tradicional o empírico de las personas muchas gracias Marlene si este la parte esto es muy importante mencionarlo no bueno no comenté pero en esa parte de cursos de capacitación estuvimos este invitando a los técnicos productores en diferentes foros incluso organizados por la propia Comisión Nacional por Estado a través de los diferentes foros de transferencia hicimos la invitación para que ellos participaran hicimos foros hicimos incluso unas actividades de entrevista de preguntarles directamente a ellos y aprovechamos que en esos foros pues también ven la disponibilidad de esos predios para acceso a las diferentes áreas para poder llevar a cabo el muestreo también pues hicimos pues ahí la parte de las hermanas a través de un oficio sobre todo también para el aprovechamiento y muestreo de las diferentes plantas entonces creo que esa parte nos ayudó bastante para poder llevar a cabo ese muestreo a través de los cursos de capacitación y la otra pues en el diagnóstico cuando empezamos a hacer las diferentes formas de cómo se aprovecha generamos unas encuestas que les aplicamos directamente en el sitio donde estaban aprovechando la especie visitamos algunos lugares todo ese anexo fotográfico pues aprovechamos también para para decirles oiga después vamos a venir nos puede apoyar y todo entonces creo que ese fue ese vínculo en donde pues prácticamente ellos nos dieron accesibilidad y entonces pues también agradecer a todas las personas que aportaron y nos ayudaron en ese espacio porque definitivamente eso es muy 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 importante para poder lograr estos objetivos pero de entrada digamos la parte fue a través de foros fue a través de pues ese vínculo que también algunos técnicos tienen con la academia permisos a través de la secretaría y pues básicamente la parte de el conocimiento que ellos tienen pues también nos ayudó bastante porque en un inicio en el curso de capacitación había gente pues que solamente ellos aprovechaban entonces les decíamos usted hágalo como usted sabe hacerlo y ya nosotros tomamos nota y posteriormente le cuestionábamos qué hace con esto qué hace con el desperdicio y eso nos dio la pauta también para poderlo documentar o verlo entonces hubo esa interacción con el propio productor gracias ya hay más preguntas en el chat bueno la primera es un comentario de ponencia muy buena aporta al sector no malarable en zonas áridas aurelio 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 antonio pregunta por qué no se tomó en cuenta el estado de querétaro el cual incluso exporta orégano si es un poquito lo que comentamos incluso en la pregunta anterior creo que cuando lo creo en el tema de Guanajuato si hay muchos estados si nos han comentado por qué no por qué no un estado por qué no la especie entonces vuelvo a decir en realidad en su momento pues fueron esos estados y fueron esas especies con esto dar la pauta a poder desarrollar pues no sé una segunda parte del proyecto o hacerlo de manera más local por ejemplo aquí en el estado de Durango pues empezamos a desarrollar a través de diferentes instituciones como el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado que bajamos recursos para poder ampliar más la muestra para poder generar digamos esa calibración más de modelos y que nos tengamos digamos ese margen entonces creo que por allá vamos a la integración de más estados la integración y mejoría de esta metodología si hubiese y la parte de las prácticas pues definitivamente hay un mundo que hacer creo que nos quedamos cortos con este manual porque pues si es un mundo en donde pues cada en cada estado es diferente a otro estado aunque sea la misma especie entonces creo que por allá va a aumentar más estados o bien que la metodología implementada en los estados pudiera replicarse en los demás que no fueron considerados o no Sí, gracias Antonio Niño hace una pregunta ya doctor ya hizo un comentario al respecto también que fue la segunda pregunta pero si quiere hacerle algún comentario de todos modos dice la Semarnat está considerando estos modelos de biomasa en los estudios de aprovechamiento Bueno en este caso de los modelos nosotros estamos básicamente desde la academia buscando esa validez científica a través de la publicación de artículos no estamos en ese proceso para darle ese respaldo y fundamento a la a la parte de la ecuación en el caso de la semana seguramente va a haber un punto donde nos contacte o nosotros contactamos con ellos para poder ver y contribuir precisamente a esa parte de las existencias reales que solicita el programa de manejo o el aviso y que ellos también tengan esas herramientas técnicas para poderlo digamos también pues que esté todo formalizado de alguna manera es la idea ok hay un comentario pero lo voy a completar dice solo como comentario es respecto al chat que ahí pusimos me imagino lo de las ligas de acceso para que tengan acceso a ellas este si cuando se hace la grabación también el momento de los compañeros que nos apoyan aquí en sistemas este al momento de guardar la grabación también se guarda un archivo con todo el chat si se registran y dejan sus correos también se les puede se les comparte la grabación y este texto donde vienen todo lo que vayamos poniendo en el chat también les comento aprovechando que las grabaciones las estamos publicando en la página de CONAFOR de hecho están ahí las dos grabaciones del primer evento que fue de hongo crezmar y azonata y el segundo que fue de las moscas sierra Edgar dice si en general quedó contestada muchas gracias quizás solo ampliar un poco más la explicación sobre si en los cursos de capacitación en los diferentes estados se consideró aclarar a la población que las especies consideradas en la norma 59 tienen un manejo diferente pues se rigen por la ley general de vida silvestre ok gracias Edgar este pregunta ¿cómo había elegido a las especies si estaban en la norma y si las pudiera contestar por favor? si en el caso de las especies también bueno fue una opción en el sentido de ya había como un listado cuando empezamos con el proyecto había un listado desconozco en sí cómo fue que fueron estas 23 en su momento cuando nosotros empezamos a ver el listado hicimos la propuesta pues eran las que había una demanda como tal de la convocatoria lo que hicimos en un momento dado fue valorar también algunas especies que eran más importantes en el estado a través precisamente de esos foros de capacitación nos hicieron ese comentario y creo que me parece que en Tamaulipas fue en donde la garcia no tenía tanta distribución y lo modificamos por otra especie el estado de Oaxaca y Guerrero también en el caso de las que están en la norma definitivamente llevan otro proceso otra legislación y definitivamente la parte de manejo también esas están consideradas en la participación que están en la norma pues también eso repercute a la hora de hacer ese aprovechamiento pues fue básicamente esa parte como se hizo fue un listado que ya estaba en la convocatoria y pues nos adaptamos a esa convocatoria básicamente dice Alfredo solo como comentario que Marnat tiene opción de justificar y validar a través de investigación los modelos y fórmulas diferentes a los establecidos en las normas oficiales gracias Alfredo la manera de registrarse es al final una una pregunta es las compañeras de la unidad de operación regional nos van a proyectar un QR o una liga donde pueden tener acceso y ahí registrarse este dejar sus datos y su correo electrónico y se les da este la información y bueno si no hay nada más una última pregunta darán constancia no la participar en estos eventos es voluntario y no no se expide ninguna constancia este tiene la mano levantada mi compañero mi compañero Luna Ricardo Hola ¿qué tal? ya puede acceder al sonido solamente bueno a reserva de que no haya ninguna duda más en el chat o de manera estaríamos dándole cierre no sé si habría oportunidad de otra pregunta a ver no bueno antes de darle la palabra doctor Pablito si ya no tiene ningún comentario pero no ninguno gracias gracias yo entonces me despido les dejamos el QR ahorita con las compañeras de unidad este soy Jessica Alquicira de enlace de investigación de aquí de la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología muchas gracias y les comentamos que todavía faltan seis eventos técnicos para que estén al pendiente de su programación gracias Ricardo te dejo la palabra gracias agradecer este a nombre de la coordinación general de producción y productividad de la unidad de educación y desarrollo tecnológico y de la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología de la CONAFOR pues el interés y la participación de personas agilatarias comunidades aquellos que brindan la asistencia técnica y personal de nuestros compañeros de las promotorías de desarrollo forestal en los estados en los que se involucró el proyecto y sobre todo también agradecer este espacio del doctor Pablito López Serrano agradecer como comentó la compañera nuestra compañera Jessica esta información próximamente existe el video en las plataformas oficiales de la CONAFOR al final como también mencionó pues se va a hacer este QR para que puedan registrarse ahí anotan sus correos y les estaremos brindando información sobre la información que aquí se presentó y también decirles que pues quedan más eventos técnicos de este tipo diferentes temáticas sobre todo con la intención de hacer la vinculación con los centros que desarrollen investigación con promover los resultados de la investigación y la transferencia tecnológica forestal y sobre todo pues transmitir información relevante para el sector forestal en nombre de de la CONAFOR agradecer y que tengan un buen día gracias a todos de la comunidad de la comunidad